Continuamos con esta entrevista con el rector de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra el padre doctor Alfredo de la Cruz Valdera este programa se está pasando este domingo el presidente de la república ya depositó las memorias en el congreso nacional las ejecutorias tanto del año completo pero obviamente de lo que le correspondió a él desde el 16 de agosto estos primeros seis meses como usted ha visto el accional del presidente Luis Abinaderi tomando el contexto en que recibió la administración del estado en medio de una calamidad mundial que por supuesto una calamidad nacional por el tema de la pandemia y todo pues el deterioro de la economía y todo el impacto social que esto ha tenido en empleos y todo esto como usted evalúa las acciones del jefe de estado en estos en este medio año que lleva al frente de las cosas públicas evaluar un estadista o cualquier gobierno a nivel mundial en medio de esta pandemia se hace muy difícil porque cualquier juicio que se emita puede pecar de ingenuidad o demasiado fuerte porque la situación mundial salió de todo parámetro fuera de todo parámetro está y las acciones que se toman a nivel de política pública tenían que ser muy precipitadas y rápido porque ante la amenaza de la muerte que está ahí la mente se bloquea y no puedes reaccionar como uno en plena conciencia lo haría y eso yo creo es lo que ha ocupado gran parte de los gobernantes del mundo ante esta problemática tan fuerte cómo reaccionar y algunos se le han criticado al gobierno el hecho de que ha improvisado mucho que improvisan o que han tenido que dar hacer acciones rápidas que luego han tenido que devolverla pero yo preguntaría y en medio de una turbulencia se puede sentar uno a pensar que como que como a qué velocidad va a venir el aire cuando se está bregando para salvar vidas salvando vidas y creo que el gobierno sobre todo así la persona del presidente Luis Abinader un presidente joven y lo veo con mucha inquietud mucho deseo de hacerlo mejor en círculo privado yo digo siempre que él tiene un gran compromiso con su papá de seriedad y que este compromiso de familia hecho a un papa lleva a que uno siente una gran responsabilidad sobre su hombro y está empeñado en hacerlo bien ojalá sus ministros tengan también esa misma actitud porque se puede estar como gobernante quiere tener buena voluntad pero la gente de abajo que son los que le ejecutan quizás no estar en esa misma tonalidad y por eso digo que ojalá todos los ministros que sé de mucho y conozco a muchos están también en esa tacitura de acompañar al presidente en esa voluntad de sacar el país ahora vámonos a una tercera parte de nada sirve tener un presidente que quiera gobernar bien unos buenos ministros si la base del pueblo sigue en una actitud de no colaboración en las cosas más mínimas que es en la transparencia le exigimos transparencia al gobierno sin embargo con los niños los padres de familia todavía le siguen diciendo si llega fulanito dile que no estoy le están enseñando a no ser transparente y es la gran tarea que tenemos como país de educar en la transparencia y el gobierno lo está haciendo tratando de que se sea transparente que están apareciendo actos de corrupción claro van a seguir apareciendo siempre porque es parte de la humanidad ahora ¿cuál es la diferencia? que con aquellos actos denunciados el gobierno está mostrando interés en investigarlo no hacerle caso omiso en investigarlo yo creo que eso es positivo yo veo positivo esta parte del gobierno ¿cómo no? y las actuaciones del ministerio público pues ya se han procesado algunas personas y bueno si siempre se dice si se trata de persecución política o no ¿cómo usted ha visto sobre todo en los casos de supuestos actos de corrupción ¿cómo ha sido la actuación del ministerio público? el ministerio está haciendo lo que debe hacer cuando hay un acto de sopechoso pues hay que investigar ahora ¿qué yo pido como ciudadano y como sacerdote que se atúe según la justicia tratarse lo más justo posible que cada acusado sea escuchado y que se investigue y que no se llegue a una diríamos a un espectáculo acusando gente y que después esa persona resulta inculpable o sea que no cometieron los hechos por eso antes de acusar a alguien hay que estar muy seguro de esa acusación que no se precipiten en eso yo admiro a la la magistrada Miriam Germán o sea no precipitarse tomarse su tiempo así como ella es tomarse su tiempo y en la medida de lo posible pues actuar querían veía en los medios de comunicación ya movimientos sociales que querían que al otro día ya fueran llevados a la cárcel todos los corruptos querían y pidiendo la cabeza de cada persona no es el ser humano que está ahí sea ladrón sea el más serio es una persona que hay que cuidar y hay que proteger una vez investigado y aclarado de que fueron culpables le corresponde lo que dice la ley tiene que ser justiciado en ese sentido llevado a la justicia y con las debidas sentencias que está que corresponde al derecho pero no temblarle la mano tampoco desde que sea quien sea hacerlo y ahí se ganará un puesto muy importante a nivel de la historia en la República Dominicana si el Ministerio Público actúa de manera justa y que el ciudadano vea que aquel que fue juzgado y condenado corresponde a lo que dice la ley usted entró en otra pata del sistema los jueces la justicia el Ministerio Público pues hace el trabajo investiga se puede sustentar y respetar el dividido proceso y la presunción de inocencia romper tratar de romper la presunción de inocencia de quien está imputando entonces el papel de la justicia de los jueces y ahí cae a otro campo que también ha sido tradicionalmente cuestionado en la sociedad pues poca vocación que tiene la justicia de sancionar actos de corrupción de la administración pública ahí entraría a jugar un papel muy importante el pueblo como tal la sociedad civil que llamamos hoy en día que no soy un amigo de términos sociedad civil porque todos somos civiles todos estamos dentro de la sociedad y somos civiles pero estos grupos que velan por el buen comportamiento de los ciudadanos y del cumplimiento de la ley yo creo que tienen un papel muy importante hoy en día más que nunca y los medios de comunicación con todos los demonios que le lancemos a las redes sociales veamos también los ángeles detrás de las redes sociales cuántos problemas se han resuelto gracias a las redes sociales porque porque las redes sociales se han convertido en ese elemento diríamos en ese medio que tiene el pueblo sencillo de decir lo que siente claro de decir lo que siente y siempre como todo mundo vida crítica hay que pasar siempre todo por un sedazo así como yo digo que debe de ser juzgado de manera justa así también las informaciones que recibe el ministerio público tienen que ser pasadas por un sedazo inmediatamente haya un juez corrupto hay que denunciarlo hay que denunciarlo y me consta que por parte de los más altos rangos de gobierno del país está la voluntad por ahora y ojalá que siga siendo así de prestar atención si no se le presta atención seguir reclamándolo y no cansarnos nunca de pedir un mundo más justo y que se actúe en justicia no podemos cansarnos en el momento que la humanidad o la población diríamos dominicana se canse de clamar por justicia ese día reinará la injusticia eso es así padre y un poco lo que nos sacudió a todo ha sido el tema de la cámara de cuentas una institución de alrededor de 100 años y bueno pues encargada de escrutar yo diría que son como los riñones en cuanto a los recursos del estado que tiene que sedaciar y limpiar todo y determinar que cosa está sucia o no entonces bueno vimos inclusive un allanamiento de alrededor de 12 horas que le pareció a usted esta situación es una situación diríamos crítica difícil y que yo a nivel personal diría me ha dejado como medio en una jera dominicana o sea si podemos hablar aquí por el programa tranquilo como un gallo cuando le dan un buen apuelazo o sea uno se queda tonto que no sabe como responder en shock en shock he estado en shock y necesito un tiempo para reflexionar un poco sobre cual sería mi opinión respecto a la cámara de cuentas porque hay gente tan seria dentro de la cámara de cuentas como que yo digo como es posible que sucedan estas cosas que hubo que elemento hubo para que personas que son tan serias hayan permitido o callado tal situación es mi pregunta que yo hago hoy en día como no como no padre este hay otro tema y la iglesia se sigue pronunciando con su oposición al asunto de las tres causales y bueno ustedes en el caso como academia que 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 hay con esto porque bueno las tres causales parecen como que bueno si hay un incesto por ejemplo de un padre que viola y embaraza una hija que ese hijo vaya a ser hermano e hijo a la vez el tema de la violación que se se esgrime y el tema que ya un poco ahí habría que ver de la inviabilidad yo ahí yo un poco no digo que eso bueno pues pues yo tengo un hijo autista y para mí esa es la adoración de la vida y si alguien me pregunta a mí que si si yo hubiese tenido la oportunidad y la madre también de que ese niño no nazca bajo ningún concepto porque esa es la cosa a veces se riega obviamente pero es lo más dulce y lo más tierno pero pero en estos aspectos qué opinión tiene usted la iglesia está siempre a favor de la vida y si está a favor de la vida claro no está a favor de la despenalización del aborto las tres causales se han querido presentar como algo muy sano muy bueno que respeta la decisión de la madre así se ha querido presentar y hemos caído en dos polos de discusión contraria que no se quieren juntar los que están a favor y los que están en contra y para esto hay que llegar a conversar conversar serenamente mirar los pros y los contras las tres causales a nivel de academia qué decimos la primera que es cuando la vida de la madre está en peligro y nos hemos preguntado y cuando la vida del niño está en peligro no se pregunta simplemente cuando la vida de la madre está en peligro y científicamente sabemos que la medicina está tan avanzada que serían casos muy escasos que por un embarazo la vida de la madre está en peligro la cogería en peligro en cualquier otra situación también embarazada o no embarazada entonces científicamente a nivel del médico puede hacerse lo posible qué dice la iglesia la iglesia dice el médico debe de esforzarse de salvar ambas vidas pero qué es lo que ven en los grupos que están a favor que la iglesia está en contra y dice que hay que dejarlo morir a los dos eso no es cierto eso no es cierto la iglesia en ningún documento está escrito que la iglesia diga que en esa primer causa hay que dejar morir a la mamá que pide que se trate de salvar a los dos salvar a los dos llegará el momento llega un momento en que quizá uno de los dos tiene que perder la vida eso el médico lo decide y eso la iglesia no está en contra de eso o sea ahora abrir esa primera causal es para que ahorita todas las mamás se declaren en peligro sabiendo como somos nosotros el ser humano distorsionador de la realidad todo el mundo se va a declarar en peligro todas las madres segunda causal el incesto y violación se está hablando de alguna legislación contra aquellos que cometen incesto del hombre o de los violadores no se está hablando qué hacer con ellos a que lo que la consecuencia la sufra el niño y el violador va a seguir violando el que cometió el incesto va a seguir cometiendo incesto cuando se dan estos casos a nivel de la psicología tiene bastantes elementos para ayudar a sobrellevar esa situación que no es cierto que por cada incesto y cada violación la madre queda traumatizada el amor de madre señor es lo más grande que hay es lo más grande y cualquier mamá ante la vida de ese hijo ella pone por encima a su hijo quiere defender a su hijo a pesar de ser un incesto y yo conozco casos de incesto y la mamá dice no es que es mi hijo es mi hijo y lo sabe y yo no diga que es su papá también y de manera madura a un acompañamiento psicológico se va llevando a que esa situación se diríamos es difícil pero no imposible se lleve con las debidas fuerzas tercero o tercera causal que es por deformidad y cuando es incompatible con la vida ¿qué es incompatible con la vida? si decimos que es un embrión que ya no vive eso es incompatible con la vida y él está muerto la iglesia no tiene nada que decir bueno está muerto o sea está fuera de útero y todo esa tercera causal que creo modéstia aparte sería el primero en decirlo en la República Dominicana no es más que la continuación del proyecto que se aplicó en los campos de concentración durante la segunda guerra mundial llevado por el gobierno nazis la eugenesia se llama eso eugenesia que ya es un proyecto desde el año 1800 finales del siglo XIX donde se empezó a buscar la calidad de la raza que solamente debían de nacer aquellos niños sanos la persona con problemas mentales se creía que transmitían la enfermedad mental y por lo tanto si una madre con problemas mentales salía embarazada había que abortar o matar también la mamá para que no tenga más muchachos si el papá tiene problemas de enfermedades hereditarias o congénitas también se le cicatrizaba para que no tuviera hijos todos aquellos entonces no tendríamos el problema del síndrome de Down porque serían eliminados en el vientre ya y cada vez sabemos que por medio del análisis del ADN y todo lo que es la genética ya desde el vientre se sabe la enfermedad que va a tener y que van a tener en el futuro si se descubre que un niño vamos a llegar a esa consecuencia que un niño en el futuro va a ser diabético dirían los papás yo no quiero tener un diabético por lo tanto elimínenlo desde ahora así sencillamente la eugenesia y yo hago ese llamado a los que tienen que ver con esto han pensado alguna vez lo que es la eugenesia y el que no esté viendo que sea esa pregunta que implica la eugenesia hoy en día como no bueno finalmente padre Haití situación política muy difícil pues la semana pasada entrevisté a un ciudadano haitiano que fue cónsul en República Dominicana y también me habló de unas bandas criminales que prácticamente son están incontrolables el tema de Haití y ahora no tiene funcionando el congreso a jueces han sido apresados y bueno todo lo que Haití le pase pues implica una situación aquí en República Dominicana y ya vimos que el tema de la delincuencia y la criminalidad como dos jóvenes que fueron a trabajar pues lo secuestraron cuál es cuál es su parecer sobre todo esto los vecinos los vecinos siempre tienen muchos problemas y ese es el caso entre Haití y República Dominicana somos vecinos y la situación de Haití la planteamos como inmejorable pero creo que es un problema que Haití tiene que sentarse seriamente a resolver su problema y nosotros como buenos vecinos ayudar a que esos vecinos se lleven bien en cualquier ayuda que podamos hacer cualquier consejo uno con los vecinos trata de llevarse bien porque si no no se tendrá paz y al final terminarán matándose todos o separándose el problema tanto sociológico como económico cultural de Haití son temas en agenda que ellos como haitianos tienen seriamente que resolver hay grupos que lo intentan otros que no pero a nivel de política internacional creo que nosotros debemos de apoyar más sin intervenir o sea sin intervenciones directas como eso que salió en la prensa de que iba a mandar un comando para allá eso intervención internacional no sé no sé de derecho pero con mi simple forma de opinar civil sin mucha formación jurídica yo bueno pero si un gobierno me manda una patrulla a mi país a su intervención internacional es verdad que es salvando vidas como dicen los norteamericanos que van a otro país salvando vidas pero son formas de cómo Haití cambiar la visión hacia los dominicanos y los dominicanos cambiar nuestra visión hacia Haití porque creemos también que en Haití la gente ni hablar sabe y hay muchos intelectuales si no pregúntelos a nuestros estudiantes haitianos aquí en República Dominicana nuestros estudiantes haitianos son estudiantes que usted tiene que como dicen quitarse sombreros frente a ellos gran cantidad de amigos haitianos que son brillantes excelente excelente y un pueblo tan pobre que no tenga todo lo de una guerra todos los días una guerra es porque tiene también en cierto sentido una conciencia nosotros solamente vemos las noticias malas que salen de Haití pero cuáles son las cosas buenas que hay en Haití yo creo que ahora también de ponernos a mirar un poquito esa situación qué cosa buena tiene Haití cómo podemos nosotros crecer en ese sentido y el Papa dice que la apertura al inmigrante el Papa mismo lo señala que no considera una persona que no acepta la inmigración como un hecho como un cristiano cristiano fue inmigrante tienen que ver mucho nosotros los cristianos no somos los primeros que debemos de 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 apoyar toda iniciativa que vaya en ayuda a los inmigrantes porque el mismo cristianismo se eh ha estado expandido por todo el mundo gracias a que ha entrado en tierras a la inmigración a la inmigración a predicar fuera de su país fuera de su país y el mismo pueblo de Israel donde tenemos el origen fue a tierra extranjera que fue invadir y eso no fue con tratado comercial ni nada de eso fue invadido fue invadido quiere decir que fueron extraños así nos lo dice somos extraños en nuestras raíces como cristiano tenemos que ayudar a la solución de los problemas de los inmigrantes como no eh bueno el tiempo se ha terminado pero me preocupa un dato que dio el presidente 40% de los dominicanos que no se eh han dicho que no se van a vacunar yo me voy a vacunar yo empiezo usted se va a vacunar también o estoy esperando la como diríamos como el agua de mayo yo me voy a vacunar inmediatamente porque yo creo en Dios y creo en la ciencia y Dios le dio al hombre la sabiduría necesaria para gobernar con amor y sabiduría la tierra amén muchas gracias padre gracias a usted por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de agenda hasta entonces chau